Estas imágenes dejan claro como la caída de piedras provocaron daños en vehículos y pusieron en peligro la vida de personas que circularon en ese momento sobre la Interamericana Sur en el tramo, que va desde Paso Real hasta Palmar Norte. Casi siempre, casi todos los días hay piedras que están removiendo y están sacando, inclusive material. A veces se cierra un carril, a veces hasta los dos, por espacio de dos horas. Este punto donde nos encontramos se denomina Zapote de Osa y es uno de los tramos que mayor cantidad de problemas está dando por la caída de material hacia la carretera Interamericana Sur. Y es que hay un trayecto de 35 kilómetros desde Paso Real hasta Palmar Norte, donde la cantidad de piedras que caen es constante. Piedras que van desde tamaños pequeños hasta dimensiones similares a las de un vehículo, provocando el peligro para las personas que circulan por esta ruta. Y es que en los últimos años, las piedras que caen de la montaña provocan que los conductores estén expuestos a un accidente. Las imágenes dejan en evidencia la cantidad de rocas de diferentes tamaños que se desprendieron. Sí, bastantillas piedras caen siempre en la vía porque ahí se deja ver las piedras que hay. Y nos encontramos piedras que son más grandes que un carro, construyendo un carril, tal vez después de una curva. Conductores que vienen muy rápido y cuando vieron el obstáculo no lo pudieron esquivar o se vuelcan o quiebran el carro. Pero ¿qué provoca que esta zona sea tan propensa a deslizamientos y caída de piedras de diferentes tamaños? Hay un problema con los taludes, esos taludes son con inclinaciones casi de 90 grados en algunos sectores y también hay un deterioro increíble del talud por la meteorización que ha sufrido a través de los años. Esa zona es extremadamente seca, una zona muy seca que en el verano llega a tener una resequedad importante en la tierra y cuando le caen las aguas de los inviernos va a haber por supuesto un deterioro más grande sobre los taludes. Las autoridades le ponen atención a tres puntos en específico que son Zapote, Coyolar y Disciplinas. Son aproximadamente 40 kilómetros, 35 kilómetros, que es un paso bastante peligroso. El alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, va más allá y le achaca al CONAVI propiciar el aumento en la caída de material sobre la carretera. Se da a partir de que el CONAVI corta todos los árboles que estaban alrededor de la carretera y hace un descuaje total hace como dos años. Desde ese momento todos esos árboles que amarraban el cascajo suelto, las piedras que están ahí, a partir de ese momento se comenzó a dar la situación que se nos está dando. En este caso, las autoridades pasan muy atentas a cualquier movimiento y la maquinaria actúa con rapidez para limpiar el camino cuando se presenta la caída de material. El mob ha estado monitoreándolo, lo tiene muy monitoreado. Cuando han caído materiales en forma inmediata se han quitado. O sea, en este momento la caída de materiales ha sido constante pero pequeña y la tensión ha sido mucho más rápida por parte del mob CONAVI. Lo que parece claro es que para solucionar el problema se necesitaría una gran cantidad de dinero. Eso es una inversión millonaria. Vamos a ver, si nosotros pretendemos que se haga para evitar situaciones como esta, habría que hacer un trabajo como el que se hizo en la 27, ¿verdad? Revestir todas esas faltas con el concreto para poder que esto deje suceder. Pero hasta el momento el tema es poco discutido por las autoridades del sur del país. Aunque sea una vía que lleva a los cinco cantones de la región. Pero no ha sido un punto de acuerdo o no ha sido un punto de analizar con el gobierno, con el Estado, con las autoridades de CONAVI sobre esta situación. ¿Por qué? Vuelvo y reitero. O sea, la gente ha sido muy pasiva. El problema existe. Por eso el tránsito hace recomendaciones importantes para los conductores que tengan que pasar por esta vía, que aunque disminuyó el flujo vehicular con la construcción de la costanera, todavía sigue siendo usada a diario por cientos de conductores. Vehículos que circulan en las noches deben de tener ese cuidado. Después de que pasa Paso Real hacia Palmar, deben de tener cuidado y venir con mucha precaución. Andar a una velocidad moderada, sumamente moderada, 40 kilómetros por hora máximo, para que tengan chance de poder esquivar una piedra que sea en carretera. Quisimos conocer el punto de vista del CONAVI, pero al momento de la edición de este trabajo no habían respondido el correo electrónico que se les envió desde la semana anterior.